El clima está cambiando. Tormentas más fuertes. Inundaciones, sequías, olas de calor. El uso de energías contaminantes como el petróleo y el carbón. Nos afecta a todos. La salud de nuestras familias. Nuestro bienestar. Y nuestro bolsillo. Ahora los latinos tenemos el poder de generar cambios y ser parte de la solución. Alcemos la voz y exijamos límites a la contaminación de carbón. Que causa el cambio climático. Visita sashamama.org y toma acción. Comprométete. Juntos por un mejor planeta.